Muy bien, entonces ya llegamos acá a Santa Catarina Pinula Santa Catarina Pinula Ahí está Mateo, ahí está Gregorio también ¿Qué tal Eddy? ¿Cómo estás? Bendiciones Ya llegamos Saludos a todos los suscriptores del Chapincito Así es, entonces ahí es cordialmente Un saludo para todos en general Uno por uno nos vamos a bajar Entonces acá estamos en el lago de Este lago de Panajachel Amatitlán es otro, va Sí, es otro, aquí estamos en Santa Catarina Ahorita sí, ya vamos en Santa Catarina Entonces ahí sí, de que Íbamos invitados, entonces ahorita sí A bajar todos, todos, todos ¿Puedo bajar aquí yo también, va? Sí, lave la mano, puedes salir salir Muy bien, ya llegamos Ahí sí, de que Ahí está Mateo Hola amigos, bendiciones a cada uno de ustedes Aquí estamos en otro lugar ¿Cómo poca miedo? No, no, no era Dios mío ¿Ya se había montado ya? No, primera vez, pero no Ay, 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 vayan a ayudar Cuidado Cuidado, ahí está Maribel con cuidado No se vayan a caer Hola, hola Ay, cuidado Yo no, yo no iba a caer Sí, hay que tener cuidado Es que ella quiere comprar aquí en Santa Catarina Pero yo le digo que me dé tiempo Hasta aquí era dos años Ah vaya Entonces acá está, vean ustedes Qué bonito Está todo verdaderamente Ahí sí de que Bellísimo Bellísimo, bellísimo Esos patos Gallaretas 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 Ah, sí, no, patito No, vaya Entonces vámonos pues, vámonos para allá Vamos Vamos Ya le di un viaje en mi barco, aquí está Para todos los suscriptores que quieran venir a pasear a Panagachela Ahí está la orden Sí, pues ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿No tiene nombre? Mariela Mariela, el gran pati Ah, Naviela, el gran pati Ah, vaya Y si fuera suyo le pusiera galindo Ah, sí Era galindo Cuidado Cuidado Cuidado, porque no se vayan a caer ¿Qué pasó? Ahí está yo no lo saca uno ¿Cómo se llama eso? Ninfa ¿No era ninfa esa? Eso tiene vida ¿Tiene qué? Vida O sea que vos caes ahí, él mismo te jala ¿Será? Sí, se te enredan los pies Ah Vamos pues Da mierda ¿Qué está haciendo la Mariela? Bueno, no te pijaste bien Entonces aquí va Daishi, mi esposa Aquí voy Está muy bonito Está muy bonito, mire cómo se vea Está muy bonito Ahí sí ¿Cómo se ve la nena? Mira, los patos Sí Gardiner ¿Algo así? Está muy bonito Entonces Kiosko De información Santa Catarina Palopo Ah, Palopo es Yo sé que Pinula era Es Palopo Así es como se toma la foto Vaya Así es como se toma la foto Ajá Ahí póngase usted Usted mira la cámara Ahí con ella Vamos Mateo También te ponete así Igual Cuidado 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 Pues aquí es muy conocida Las personas Lo conocen muy Pero muy bien Da miedo Vámonos Vámonos Con cuidado Aquí se no hay para detenerse Uno Aunque sea así Como que palos Santa Catarina Palopo Ahí nos ofrecen De qué comer Vean nomás Yo vengo de Japón De Japón De Japón Te quedo allá En la aldea Alita Es que no Carne Muchas gracias Entonces llegamos A Santa Catarina Palopo Aquí están los changos Miren Ah Para la gana Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Sí Hay sombreros Ahí sí que hay De todo Por acá Está Miren Venta de lentes Camisas Es de pico Es de pico El bateo se agirra De todo Aquí Sí Qué bonito Es de pico Hay cosas Que uno lo piensa Más Sí Es de pico Es de pico Sí va Es de pico Caen con cuadrinos Yo me amigo Que es fuerte Mira no tiene frío No ¿Dónde llegamos Primero Sí había frío Ah sí Yo tampoco aguantaba Ajá Bastante Había Entonces ya por acá Pues Al menos Ah sí Hay personas De que les fascina De estas clases De camisas Ajá ¿Cómo tiene una manta De esa ¿Cuánto ha Es de la llanita Será que le queda Está grande Ah pero luego crece Sí está bonito Aquí está bordando Sí Lo hace ¿Cómo es eso? ¿Eso se le queda Mira ¿Será? ¿Será que sí Mateo? Ah bien Está muy grande Está muy grande Está muy grande ¿O tantas Que sí le queda? Bien Le queda Al final Maribel Ya está desislado Ya Póngaselo a Dara A Dara Vamos a ver ¿Qué tal? Ah Está bien ¿No sé cómo se mira? Mira Dara Ah Soy turística Entonces ahí Ahí está Ella bordando Porque es eso Mira un muchachín Entiende A bordar ¿Qué? Es ¿Qué nombre? ¿Te quieres ver? Hay nombre ¿Nombre? ¿Quién es? Ah Ahí Es un méxico Mira cómo bordan Sí ¿Y usted le hace La figurita ahí ¿Verdad? Sí Igual ¿Cómo es? Ahí florecitas Está haciendo Sí Mira Fácil Lo hace Mira Mira Acá Ahorita Lo vamos a ver O sea ¿Qué es eso Lo que hace? Sí Ella lo que hace Mira Ella misma lo hace Ah Esto es lo que hace ¿Qué es lo que está haciendo? Ahorita Mami Pero es otro color Mira Es diferente Es un bufanda Bufanda Mira Esa es una bufanda ¿Qué es esto? ¿Eso es para colocarlo? Sí Exacto Ajá El de las que usan ¿Eso es la bufanda? Quiero ver Esa es Kung Fu Panda Para colocarlo Mira Mira ¿Y si se usa? Ya ya O poder Usando de De otras Una de sus servilletas Dice ¿También lo pueden usar así? Aquí Sí Para el río ¿Va? Aquí ¿Y si te agarran de aquí? ¿Cómo le conoce? Aquí ¿Quién? ¿Cuánto me da? Dos, veinticinco ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? ¿Cuál? ¿Ese ve? Ajá ¿Eso para qué sería? Para cargar en la mano ¿No es bufanda? Para el frío también Ese sí Se pone aquí atrás ¿Ve? Así Y esas bufanda ¿Cómo las tiene? De esas ¿No? El anaranjadito De esas Ajá ¿Cómo? De esas Está bonita ¿Qué dice? Este es el que utiliza mi abuela Joana Sí, es el que utiliza mi abuela Joana Sí, es el que utiliza ¿Cuando hay frío? Sí O está más grande este Este Ah, este está más grande ¿Puede pones aquí? ¿Ese también? Ajá, para tu espalda Así, ve Así ¿No es bufanda entonces? Sí Hay camisas también Ay, si cuando pones tus vestidos Ahora este Digo yo que sí es para Pero este no va con ropa así Vestido, digo yo, bien Hay blanco también ¿Por frío? Ah, para frío, sí Es que tiene mi abuela, ¿ah? Mira, hay blanco Mira, mira tu camisa Sí ¿Qué cuesta uno de esos? Mira, se ve Que cuesta de moradita, dame Mario ¿Cuál más? Sí, está bonito ¿Cómo tiene esto? Este es al 60 60 Muy bueno, entonces nos vamos a despedir amigos Muchas gracias por vernos Así es Nos pedimos hasta la próxima Adiós Adiós Hasta la próxima Adiós 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 Adiós